Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy bonita. Este es un baño, este es el primer cuarto, este es el segundo cuarto, todos los cuartos tienen clóset, esta es la sala, comedor, cocina, este es el cuarto principal, con su baño y su clóset, este es el lavador de secaró y el garaje para los carros, cualquier duda llamada Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, gracias. El arroz, no sé. Gracias. Gracias.